Don Eugenio, ha llegado por los pelos. Estábamos a punto de retirarnos. Las obligaciones del hospital que apenas me dejan respirar. Un momento, les ruego su atención a todos. La Deliciosa ha organizado esta merienda para agradecer a los clientes y a los amigos la confianza depositada en nosotros. Pues la relación entre las personas debe fundamentarse siempre. En la confianza. ¿No es verdad, doctor Baeza? No entiendo a qué viene esta alusión. ¿Hay algún problema conmigo? Me temo que sí. El problema es que yo dudo mucho que usted sea médico. ¿Qué? ¿Qué dices eso? ¿Qué dispara te está diciendo? ¿Ha perdido Loremus? He estado en el hospital y tras entrevistarme con varios miembros del consejo rector, he comprobado que allí no trabajaba nadie que se llamara doctor Baeza. Es más, nadie había oído nunca hablar de él. Offerad. Sí, no. corte. corte. y Gracias por ver el video.